7.31 minutos de la noche, así iniciamos noticias a Globovisión Espectáculos. Feliz noche para ustedes y feliz mitad de semana. Ya vamos a iniciar este recorrido informativo este miércoles, recordándoles por supuesto nuestras redes sociales, esos puntos de contacto, arroba Globovisión, arroba Espectáculos, guión bajo GB. Y a mí me consiguen como arroba Gaby Sierra, también recordándoles que nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo de este miércoles contándoles que ya llegó la temporada más bonita del año y con ello una nueva edición del Cascanueces en el Teatro Teresa Carreño. Nuestra compañera Keila Torres Esteban nos trae todos los detalles, disfrútenlo. Amigos del espectáculo, llegó la temporada decembrina y con ello el Cascanueces. De más de 300 personas, entre bailarines y personal técnico, se encuentran afinando detalles para este gran estreno el próximo 9 de diciembre. Toda la familia venezolana atentas a las pantallas del espectáculo. Acompáñenme, por cierto, al taller de realización donde están cada uno de los protagonistas. Vamos a conversar con ellos y por supuesto buscar más detalles. Bueno, tenemos prácticamente ensayando el ballet casi dos meses de Arda Torbajo. Hacemos clases desde las 9 de la mañana hasta las 12 y a partir de la 1 comenzamos los ensayos hasta las 5 de la tarde. Lara es la protagonista de este cuento y ella es básicamente la que va llevando al público a conocer todo el mundo de los dulces y en el primer acto el reino de las nieves, así como también la batalla y a través de ella se cuenta la historia del Cascanueces básicamente. Bueno, el Cascanueces para mí es algo mágico, increíble porque siento que es un legado de muchos bailarines que han interpretado este papel y me siento con esa responsabilidad de poder desarrollar más mi personaje y también de esta pieza del maestro Nebrada. Siento que es un honor para mí interpretar este papel de Cascanueces. Y desde que empezamos a bailar juntos no hemos dejado de ser el mismo personaje como pareja. Ya tenemos como esa compenetración y esa sintonía que nos hace llevar esa magia al público y la verdad lo que lo hace especial es que somos unos reyes, somos los reyes del reino del azúcar y bueno, interpretar un baile alegre donde tienes que semejar una reina, un rey, es bastante difícil sin embargo, bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Normalmente cuando entran otras bailarinas a cumplir este rol ya lo traen estudiado lo que hacemos es que lo repasamos y nos ayudamos entre todas. Ok, los invitamos a todos a partir del 9 de diciembre hasta el 22 para que vengan a disfrutar de nuestro ballet Cascanueces, un cuento navideño donde reúne a toda la familia caraqueña y bueno, y puedan adquirir sus entradas a través de maiticket.com Y este año no solamente usted va a poder disfrutar de las actuaciones del ballet del Teatro Teresa Carreño sino también del ballet juvenil proveniente del estado Lara, Yaracuy, Nueva Esparta y Táchera. Atentas a nuestras redes sociales, arroba espectáculos guión bajo jefe. Desde el taller de realización y desde los ensayos de El Cascanuece se despide Keila Torres Esteban. Seguimos con este clásico cuento navideño, ahora es el turno de la violinista Adriana Von Buren quien regresa con una tercera temporada de El Cascanuece, la historia que creemos saber. Yo no sé si es la de ustedes, pero la época mi favorita de toda la vida y de todo el año es la Navidad y para eso les he traído a una invitada muy especial para que nos hable de un eventazo que tiene además esa historia tan bonita del Cascanueces, pero narrada, contada de una forma muy especial. Ella es Adriana Von Buren que se encuentra con nosotros para hablarnos de esto, además decirte a través de las pantallas que me encanta verte porque teníamos como tres o dos años que no nos veíamos. Fui testigo una vez de este espectáculo, pero ya quiero que me cuentes si es igualito o si hay una evolución. Bienvenida a nuestras pantallas. Muchísimas gracias, contentísima de una vez más estar acá en Clovovisión poniendo la orden este espectáculo que estará presentándose el 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Artes Modernos o antiguo Centro Cultural BOD y tal cual como estás comentando ha crecido, ha crecido porque cuando tú lo viste en el 2020 digamos estaba naciendo, fue mi primera vez presentándolo pues ya estamos contando con un elenco mucho más, siempre ha sido un elenco maravilloso, pero bueno este está Relowed, como dicen por allí con bailarines del Teresa Carriño, el cuarteto es parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, yo he trabajado mucho la puesta en escena también, también voy a tocar, así que bueno, está bien chévere, es un espectáculo que cuenta la historia del Cascanueces, pero la que no nos sabemos. Entonces sí quisiera preguntarte si es un evento que pueden ir tanto los niños como los adultos, es para toda la familia. Para toda la familia es un evento que dura apenas una hora, es mucho un espectáculo de una hora. No, pero es que sabes, es que es perfecto, porque es una hora que se divide entre el relato, la música en vivo, bueno tú lo viste, la música en vivo de Tchaikovsky, la suite del Cascanueces y hay remembranzas del ballet, entonces no hay chance para aburrirse. Adriana Von Buren con nosotros haciendo esta invitación especial para Noticias Globovisión Espectáculos, no se lo pueden perder, porque además de Adriana, que va a ser la narradora oficial y ya, bueno, nos adelantó que va a estar tocando por ahí algún instrumento, ustedes van a poder disfrutar además de bailarines de la compañía del Teresa Carreño y además de músicos del Sistema Nacional de Nuestras Orquestas acá en Venezuela, arroba espectáculos-gb y mi cuenta arroba RonaldSanoja. ¡Ay, que viva la Navidad, verdad Adri! Total, que viva y que siga además sintiéndose aquí en Caracas como es la Navidad, cultural, musical, me encanta. Gracias por estar con nosotros, ustedes siguen disfrutando de nuestro programa. 7 con 37 minutos de la noche, es momento de realizar nuestra primera pausa comercial, pero nos vamos con buena y nueva música, el nuevo tema de MicroTDH junto a su novia Bárbara, sencillo o material audiovisual que grabaron en Japón, titulado Ukiyo. Disfrútenlo y ya venimos con más. Ya no salgo a la calle porque mi cerebro te ve en todas partes, ya no quiero alimentar mi fantasía, esas putas solo absorben mi energía, llevo tiempo con una vida vacía, contigo la noche se convierte en día. pero solo lograron su novia Bárbara, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 con 4 con 3 con 4 con 4 con 5 con 5 con 5 con 5 con 6 con 26 con 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!